Hoy estamos acá en la subestación Caballito porque participamos en una jornada de Adera donde diversas distribuidoras del país compartimos experiencias respecto de crisis y de métodos de trabajo para superarlas y bueno nosotros le contamos a colegas de todo el país cómo fue nuestro operativo de recuperación de Caballito. Estamos hoy aquí en la subestación Caballito del Sur en una visita técnica de nuestra comisión de operaciones. Esta comisión está integrada por los gerentes técnicos, gerentes operativos, gerentes de distribución de las distintas empresas socias de Adera. Esta recorrida tuvo como objetivo compartir nuestras experiencias que vivimos en esta subestación con el incendio que sufrimos en el mes de febrero de este año. Esto nos ayuda a intercambiar experiencias vividas entre cada una de las distribuidoras y así poder encontrar mejores prácticas y poder buscar, implementar las nuevas lecciones aprendidas que cada uno pueda compartir con los distintos compañeros y colegas de trabajo. Bueno, hay un agradecimiento muy especial a Adesur por recibirnos en sus instalaciones y poder intercambiar información y distintos temas que hacen al desarrollo de la distribución de la energía eléctrica en todo el país.